¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Ciberfan 2077. Hoy creo que llega el momento de que podamos llegar al final de la parte de esta de... de V, ¿vale? Creo que el 90% yo creo que hoy puedo llegar al final de esta primera parte. Vamos a ver, tenemos esto, pero va. A ver qué más hay por aquí. Esto lo puedo quitar. Tampoco... ¡Eh! Esto me da un poquito más. Vale, por ahora vamos a quitar este, este nada, este nada y este nada. Vale. ¿Y de esto qué? ¿Tengo algo más? ¿Qué es esto? Qué cosa más rara. Vale. ¡Uh! Ya puedo coger este, este nada, este nada. ¡Qué rabia, tío! La ropa hay que venderla toda, ¿eh? Te dan una de pasta por la ropa. Brutal, ¿eh? Y esto, ¿qué? Las camisetas estas sí que tengo que revisar. Pero bueno. Vamos. Vamos a ver. ¿A cuánto está Hanako? Vamos a ver el mapita. Tenemos esto aquí. Vamos a... Están al lado. Hola, Ariel. Muchas gracias. Vamos a esto de aquí. O incluso al Matasanos primero. No he ido al Matasanos, ¿verdad? Oh, sí, sí que he ido al Matasanos. Me quiere sonar. Me quiere sonar que he ido, pero... Vamos a volver. Sí, que maté a esta. Sí, sí, sí. ¿Pero tú qué coño te piensas? Sí, 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 sí. Me he ido, me he ido. Mira. Está aquí... Esto para vender. Vamos a vender aquí. Vamos a quitarnos... No tengo chatarra, claramente, porque... Es muy fácil. A ver, es que en verdad... Esto me da componentes legendarios. Si lo deshago. Vamos a... Desmontar. Sí. Pues vamos a desmontarlo. Me dan mucha pasta, pero tengo... Tengo pastita. Vamos a desmontar todo esto. Y ya está. Estos ya me dan igual. Vamos a venderlo. Y listo. Esto sí que lo vendo. Y ya está. Este es el equipado. Pues esta. 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 Vale. Y listo. Ahí está. Vale. Y ahora vamos a... Esto de aquí. A ver, porque aquí realmente... Misión... Está esto, un encargo... Pero vamos a la historia. Vamos a la historia. Creo yo que va a ser... La mejor. Vamos a la historia. Que quiero ver el final de V. Y listo. Me voy a subir un poquito el volumen. Que creo que está un poquito bajo ahí. Mierda. Mierda. Eso es policía. Así que no me interesa enfrentarme contra esto. Vamos a jurarnos. Has llegado a un punto de no retorno. Cuando entres en el restaurante no podrás volver a los curros secundarios no terminados. Y otras actividades como encargos hasta que no completes todos los curros principales. Si te quedan cosas por hacer, terminalas antes de encontrarte con Hanako. Pues entonces no, tío. No me interesa quedarme sin curros ahí pendientes. Mira todo lo que me queda por hacer. Me quedan demasiadas movidas, tío. Qué movida, tío. No mola nada esto, eh. Vamos a esto. Pues nada. Vale, yo creo que lo voy a hacer. Dice que... ¿Encuentra los grafitis? Ah, mierda. ¿Por aquí hay uno o qué? A ver. Cago en la mar. No te enganchas ahí, tío. Ahí. Ya decía yo. Vale. Hecho. ¿Qué más tengo por aquí? Muy alta. Voy a hacer la historia. Yo creo que voy a hacer la historia. Le van a dar un poquito. Vamos a seguir con el curro. Venga. Hasta que no completes todos los curros principales. Así que nada. Vamos a continuar. Vamos allá. Falla en el relic. Joder, qué asco. Esto me da mal rollo. Esta zorra de porcelana no va a traer nada bueno. Lo sé. Tendré cuidado. No es precisamente lo que mejor se te da. Mira, al menor mal rollo. Nos abrimos. Hanako-san. Hanako-sama. ¿Ha vaciado el lugar? Joder. Joder. Has tenido. Excelente. Unas cartas no me interesan. Los friega platos estos se sacarán una pasta en propinas. No hay nada aquí que lutear a esto. Ya decía yo. Serían que haber un algo, aunque sea. Gracias por la reunión. De nada, V. Gracias a ti. Antes de discutir los detalles, creo que te debo una explicación. Gracias, Miguel. Debo decirte por qué he cambiado de parecer. Y quiero ayudarte. No estabas segura de nada. Si podías confiar en mí, si Yorinobo mató a tu padre... Y ahora... Lo sabía. Desde el principio. ¿Lo sabías? Todos los miembros del consejo lo sabían. Nadie interesado en el asunto se creyó lo del envenenamiento. Los detalles eran disparatados. Inconsistentes. No eres mejor que tu hermano. Tenemos asuntos entre manos. Lo sabías. Pero no moviste un pedo. ¿Por qué? Te reconcone la cuestión que de repente... Mi padre tenía sus defectos. Y gracias, Mijael, por compartir tantas veces. No soy ninguna ilustra. Cuando había que eliminar a un rival... Mi padre daba la orden sin un atispo de piedad. Una actitud que Yorinobo no soportaba. Pero para mi padre... El fin siempre justificaba los miembros. Saburo Arasaka siempre ha valorado una sola cosa. ¿Sabes de qué se trata? Los lazos de sangre. Yorinobo alzó la mano contra nuestro padre. La familia. Yo iba a ser su alma. Para sostenerla. Garantizar su continuidad. Su estabilidad. Y no ponerme nunca. Oh, supongo que las instrucciones de Yorinobo eran diferentes. Yorinobo alzó la mano contra nuestro padre. Pero es un Arasaka. Es de la familia. No espero que lo comprendas. Solo deseo que sepas... Que no me opongo a mi hermano por propia voluntad. Que me resulta difícil. Es tu hermano. Ha sido chungo y seguirá siéndolo. Digamos que lo pillo. Pero ¿por qué has cambiado de idea? Recibimos un aviso durante el desfile. Se habían violado los protocolos de seguridad. Empezaron a surgir medulas. Y aumentaron en tu guarida. Cuando el equipo de asalto de mi hermano llegó con órdenes de matar. No de rescatar. Yorinobo estaba más que dispuesto a sacrificarte. Mi padre tenía razón sobre mi hermano. Marina, muchas gracias. Me costamos. Me educaron para ser el alma de la familia. Es hora de que los Arasaka escuchen a su alma. Para impartir justicia. ¿Has traído el almicida? Como acordamos... El dedo en el gatillo y no sueltes ni media. Pareces nerviosa. ¿Estás acojonada por algo? No... No lo sé. Es CVA. Ya ha pasado tres veces. ¿Crees que te pueden haber seguido? No nos desviemos del tema. ¿Has traído el almicida? Debes tomarme por idiota. ¿Crees que voy a caer? Pretendo salir vivo de aquí. Si tuviera malas intenciones, habría elegido un lugar mucho más discreto. Estamos aquí porque sé cómo salvarte la vida. Te puedo llevar hasta Mikoshi. ¿Cómo? No existe en el espacio real. Pero los puntos de acceso sí. Y hay uno muy cerca. ¿Dónde? Aquí, en Night City, bajo la Torre Arasaka. Hay que salir echando leches. Ya. ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco y déjame escuchar. Esto va a ser una cagada. ¿Por qué no me ha dejado responder? ¿Qué pasa, Diego? Adelante. Habla. Pues qué malo por ahí he podido hoy. ¿Hueles eso? Porque apesta a mierda. Cuidado con no pisarla. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Solo tienes que decirlo. Así será más fácil. Quiero que recibas su castigo. Sigue sin mojarte. Lo quieres muerto. Quiero que Arasaka Corporation conozca la verdad. ¿Y cómo planeas conseguirlo? Yorinobu. Hanako-sama. Solo, solo, goji-taku ni o modori itadakite. Tsubuni-sumo-a. Yorinobu convocará una reunión del conces. Se espera que acudan miembros de todas las facciones. Es el momento ideal para que descubran las circunstancias de la muerte de mi padre. Te dejaré pasar a la reunión. Y tú, testificarás contra mi hermano. ¿Que testifique? Mira, ¿te importa si soy sincero? Ayúdame a librarme de Yorinobu. Y te ayudaré a librarte de reconstrucción. Supón que funciona. ¿Y qué? ¿Tú te quedas en el trono de Arasaka? ¿De dónde has sacado esa idea? Lo he dado por hecho. Además, Takemura dijo que tú ocuparías el lugar de Yorinobu aquí en Night City. Todo el mundo debe conocer su papel, Ude. Es algo que mi hermano nunca ha llegado a comprender. Yo sé cuál es mi papel. Y no pretendo cambiarlo. No lo pretendes o no te dejan por ser mujer y eso. Yo decido mi destino. Y tú también deberías. ¿Y bien? ¿Quieres que deje a Yorinobu en pelotas delante de los jefazos de Arasaka? Llámame loco, pero a mí me suena a suicidio. Lo sé. Y por eso tomaremos las precauciones necesarias. ¿Cómo cuáles? Ya lo verás. Esto no me gusta un pelo. Diría que tu plan es utilizarme. No. Simplemente te ofrezco una oportunidad. No eres la primera. Pero, ¿y si soy la última? No puedes correr ese riesgo. Tenemos que pirarnos de aquí, joder. ¿Estás bien? Sí, sí. Solo que... Estás sangrando. Joder. Parece que se te acaba el tiempo. No lo detráses más. Toma una decisión. Buf. No te preocupes. No es nada. Te vendría bien algo de aire fresco. Ya. Te lo advertí. ¿Qué haces? Te estoy mostrando cómo es sentirse atrapado, coño. Te lo he pedido. Y te he avisado. Pero has insistido en pasar de todo. Y esa zorra de porcelana va a usarte para su maquiavélico plan. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Por qué es lo que queríamos? ¿Sabemos dónde está? ¿La entrada a Mikoshi? Sí. Bajo la torre Saka. ¿Y de qué nos sirve? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué coño nos sirve? ¿No quieres liarte con Hanako? No te culpo. Yo tampoco. ¿Qué te parece hacer las cosas en plan tradicional? Hacemos unas llamadas, pillamos armas y tiramos abajo la puerta de la torre a la Saka. ¿Tú vas a liderar un ataque directo contra la torre Saka? Madre de Dios. Pero si apenas puedes mantenerte en pie. Estupendo. ¿Te pilas otra vez? Buah. ¿Qué? ¿Me he? No, no es lo que crees. De momento, al menos. Con calma. Por ahora no te muevas. ¿Te duele? Lo sé. Estabas delirando al llegar aquí. Así que te tuve que dar beta aloperidol. Pero la sensibilidad a la luz es buena señal. Quiere decir que los nervios ópticos están bien. Mi cabeza... Ya casi he estabilizado el biochip. Siento como si... ¿Alguien te clavara cuchillos en la cabeza? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Arrastrándote. Todo un infierno. Le has dado un susto de muerte a Misty. Después tiraste de la mesa al paciente que tenía. Y exigiste que te viera de inmediato. Dile que has sido tu ángel de la guarda. Yo... No era yo mismo. Lo sé. Y eso me preocupa. Big sin paños calientes. Venga. Has llegado a un punto crítico. Prueba a incorporarte. Despacio. Vale. Pero no esperes milagros. Despacio. Otra victoria para la historia. Big, si tienes algo que decir, dilo. Dilo. ¿Cuánto más vamos a seguir con esto? Dímelo tú. Por la pinta que tienes, no mucho. Tras el siguiente ataque, no podrás venir arrastrándote. Morirás en algún callejón de por ahí. Es tu última oportunidad de coger al toro por los cuernos. ¿Lo entiendes? Sí, lo sé. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Otra vez. Es que tengo que hacerte un croquis. Está en tus manos. Ni en las mías, ni en las de... Esa cosa de tu cabeza. Mira, ¿ves eso de ahí? Ajá. ¿Lo qué? Ahí encontrarás algo que te ayudará a terminar con todo esto a tu manera. Si consigues recorrer esos metros, el resto dependerá de ti, de nadie más. A tu manera, ¿eh? Muy sutil todo, Mericucho. Johnny, ya vale, yo... Tengo que pensármelo. ¿Quieres darle al coco? Estupendo. Pero no en este sótano. V... Por Dios, estás hablando en voz alta. ¿En voz alta? ¿Qué? Tienes que... arreglar esto. Creo que puedo hacerlo. Decidas lo que decidas. Primero hay que salir de aquí. Aquí nos queda algo por coger. Yo creo que no. Bueno, que de aquí ya no me queda... No me queda nada. Pero bueno, un pasadito... Nunca sobra. Esto ya lo cogemos, así que... Esto. Siempre queda algo, tío. En este juego. Oye, ¿quién ha ganado el combate? Oh, así que lo oíste. ¿Se levantó, Wals? ¿Se llamaba así? No. Nunca lo hace. ¿Cómo? Era... Una repetición. Me gusta verla. Entonces, si sabes quién gana... ¿Por qué te cabreas tanto? Lo cierto es que no lo sé. Supongo que me gusta pensar en dónde se pudo equivocar Walsh. ¿Alguna teoría? Al subir al ring contra un oponente más fuerte, pero... Se me hace raro decir que eso es un error. No tengo palabras para agradecerte lo que haces, Vic. Ojalá pudiera haber hecho más. Vamos, venga. Quiero cerrar. W, coge las medicinas y haz lo que tengas que hacer. Gracias, Vic. Lo haré. Y tú, cuídate. Oye, W, ¿te he oído pensar en voz alta? No, no, tranquila. Mira, lo lamento. Tranqui. Sé lo que está pasando. Y que no será sencillo para ninguno de los dos. Si no quieres decidir de aquí, conozco un lugar mucho mejor. Claro. Algo me dice que Vic está un poco harto de mí. No te enfades con él. Hoy tiene los chakras bloqueados. Además, ha tomado demasiado café. Y a ver si lo adivino. ¿Mi aura parpadea? Eso me temo. Genial, te sigo. ¿Qué tiene de especial? Una vez llevé a Jackie. No está lejos. Jackie, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ya lo verás. Vamos. Vamos. A ver, ¿a dónde me lleva esta? Última planta. Él tenía la misma cara de funeral. ¿Quién? ¿Jack? Hasta aquí hemos llegado, chica. Estoy muerto. No me suena el Jackie que yo conocí. Fue hace tiempo. Su madre acababa de descubrir que se había unido a los valentinos. Créeme, la señora Wells en un lado, tus chumbas de lavanda en el otro. Nunca se toma la decisión correcta. La vida para Miyaki no fue fácil, pero encontró el coraje para hacerse valer. Entonces, lo traje aquí. A ver, a ver a dónde me lleva. Aquí parece que ya lo he cogido. Solo con mis pensamientos, con este percal cualquiera lo diría. ¿Y qué decisión tomó Jackie aquí? Adivina. Seré una leyenda en esta ciudad. Mira, otro de estos. En fin, te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Me has dado un susto de cojones, ¿lo sabías? Creía que ya te morías. No, sigo aquí. Por ahora. Deberías llamar a la gente de la que quieras despedirte. Te pones en lo peor. ¿Es lo que esperas? No. Pero decidas lo que decidas, el riesgo será alto. Si las cosas no salen bien, hazlo, joder. Ahora es el momento de hablar con tu gente. Las pastis pueden esperar. Eso de las despedidas no es mi rollo. Como veas, ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Joder. Y todo comenzó en un puto vertedero. ¿E intentaste quitarme del medio? Exacto, por eso lo digo. Ahora estamos aquí, juntos, disfrutando de las vistas de Night City. Lo único que me jode es que no podré ver cómo termina. Tú eres el que rechaza la única opción que nos queda. Cualquier cosa es mejor que colaborar con esos monstruos. Merece la pena arriesgarse con Arsaka. ¿A qué coño ha venido eso? ¿Cómo puedes ser tan jodidamente cabezota? Se me ha pegado lo mejor de ti. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Pero si esto es lo mismo de antes. ¿Lo tienes claro? Sabes que luego no habrá vuelta atrás. Hay otra opción, ¿sabes? ¿Cuál? Acabemos con esto. Fuera pastillas. A la mierda todo. Si no hacemos algo, lo que sea, los dos estamos jodidos. Vale, no es la mejor idea que he tenido. Olvídalo. Lo sé. Es lo que tenía pensado. Vale, me he perdido. ¿Sabes la mierda que hemos tragado para llegar aquí? Claro. ¿Y por qué mandarlo todo al garete? Es lo más limpio. Correrá menos sangre. Si intentamos otra cosa, morirá gente. La gente muere. Así es la vida. Valgo yo su sacrificio. ¿Y tú? Además, solo así ambos seremos conscientes. ¿De qué? ¿De la muerte? Del momento en que la vida se escapa. No lo había pensado. Para esta escena en verdad podían quitarle las cosas de la cabeza. De la cara. No lo había pensado. Tal vez lo haya aprendido de ti. V, ¿estás seguro de esto? Siempre que tú no te opongas. Yo no lo haría así. Pero está bien. ¿Ya está? ¿No vas a presionarme? Tal vez yo también haya aprendido algo de ti. Llegó la hora. Vaya. Es realmente preciosa. Un placer trabajar contigo, V. Sí. Contigo también, Johnny. Johnny. Y... No, no tiene sentido, joder. O sea, él. Hazlo. Ya verás. Te vendrá bien. Hola, V. ¿Qué tal el auténtico más allá? ¿Es tan bonito como lo venden? ¿Por qué aquí abajo todo sigue siendo una mierda, Joder? Puede que incluso peor que antes. Si hubiese hecho algo más, tal vez las cosas habrían sido distintas. Energía positiva, Víctor. Chaval. Te voy... Te vamos a echar de menos. Yudi. Hola, V. El otro día estuve pensando en ti y se me ocurrió... Pues... Que... Pensé en llamarte. Ya sé, ya sé que es inútil, pero... Hace un chingo de tiempo la gente le hablaba las lápidas y a nadie se le movía un pelo, ¿no? Cuando digo que estuve pensando en ti, quiero decir todo el rato sobre todo lo que hiciste. Y... Leo... Creo que... Me entiendo por qué quisiste irte de este lugar de una vez por todas. Pero aún así... Hubo... Carajo, siquiera te pusiste a pensar... ¿Qué pasa cuando... Yo... No puedo con esto. Hola, Ube. Solo quería decirte que... De verdad espero que exista el más allá. ¿Te digo por qué? ¿No? Porque eso significa que algún día nos veremos otra vez. Y vas a desear nunca haberme conocido. ¿Qué chingados estabas pensando, eh? ¿O no lo pensaste? ¿Es eso? Y después de todo lo que hice por ti... ¡Todo! ¿Qué es lo primero que haces, eh? ¡Te suicidas! ¡Justo eso! Espero que estés en el infierno si existe. Pudriéndote. Ardiendo. Todo junto. Adiós. Oye, Ube. No creo que llegues a escuchar este mensaje, pero... Pero hay más cosas en el cielo y en la tierra que las soñadas en mi filosofía, ¿no? O sea... Al final... Al final fue tu elección. A ti te tocaba decidir. Pero... Bueno... Deberías saber... Que no solo te afectó a ti. También a tus amigos. Creo que no... Creo que no sabías cuántos amigos tenías. Quizá nos veamos otra vez, Ube. Tú. Yo. Jackie. Hasta entonces... Cuídate. 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 Y la Evelyn? Evelyn Parker que no volvió a aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, no le quiero dar a escape por si hay alguna escena más al final. Corta los libros de chicas. ¡Y ya lo escuché! ¡Joder, Polaco! ¡Aleman! ¡Ruso! ¡Brasil! Portugués de Brasil. ¡Francés! Chino simplificado, japonés, español, Carlos Vegas, Carlos Vega, Aitor González, Sergio Zamora. Pues sí que era el final de V, no me lo esperaba tan así, pero... A ver, voy a dar la escape. Has completado el principal arco argumental de CYBERPAN, pero recuerda que NaeCity nunca duerme, puedes hacerlo muchos partidos y puedes continuar desde tu última... Vale. A ver... Vale, justo antes de aquí. Sí, entonces esto de aquí... Claro, me falta... Sí que terminas lo de V, pero quedan muchas cosas. Entonces, solo hay un curro principal, pero claro, quedan muchas cositas por hacer, realmente. Hay muchas misiones, pero lo que no me queda del todo claro es si antes había como tres historias principales... Había como tres siempre. No sé por qué... Habrá que completar, porque... Vale. Eh... Vamos a ver... Este ya lo vimos... Parece... ¿Por qué tengo esta escopeta, tío? ¿Por qué? Porque me marca como que tengo una escopeta puesta. Vale, no sé. Vale, pues... Nada. Hacer cositas. A seguir mejorando y tal. Tu, 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 tu... Esto, nada. Vale, estamos aquí cerca, por aquí cerca hay alguna. Muy alta. Vamos a hacer esta muy alta. Se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido. Vale. Se me ha ido por completo. Vale. Vale. Iba a hacer otra cosa, pero... Voy a hacer esto. Ya está. Uh, espera Gracias, Johan Vázquez Vamos a hacer este Y luego vemos Vale, no voy a hacer el canelo como antes Vamos a ir por aquí No sé por qué tengo Me marca como que tengo Ah, sí me gusta ¿Vistéis el accidente ese de ahí? ¿Vistéis esos coches volar? Brutal ¿Esto qué es? La policía ¿Quién se está atacando, tío? Pero si estos ya habían muerto, ¿no? ¿Otra vez estos? No, 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 no mames No, no te mueras No te mueras No tengo RAM ¿No? ¿Vale? Yo estos ya los había visto muertos. Un rosario va. ¡Solo me juzgan la huesuda! Tranquilo, machiño. Ahí estamos. Aquí arriba había alguno más. Aquí está. Con un arma decente. ¡No se incendia, eh! En verdad es que estos ya... Ya se habían matado entre ellos. Oye, pero ¿a dónde estoy yendo? Me toca dar todo este rodeo. ¿Por qué me toca dar todo este rodeo? Para esto. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Eh, porque hay que ir por aquí. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¡Estos ataques no servirán de nada! ¡Posible actividad hostil! ¡Posible actividad hostil! ¡Soy gilipollas! ¡No le he dado el doble salto! ¡Ay, qué burro! ¡Sí, es que sí, es que! ¡No le he dado el doble salto! 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 Vamos a conectarnos aquí, 551C1C7A55. 551C1C7A. Ha salido bien, ¿eh? Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta. Y luego esta. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Llevo demasiados objetos? A ver. De esto no llego nada. De esto tampoco. Solo los mods. Uff, pues sí, pero es una fucking mierda, ¿eh? Vamos a quitar esto, esto, esto. Y, 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 y... Pues nada, el resto los quitamos. Un bandaloncito corto. Un bandaloncito corto. Un bandaloncito corto. Es que tengo un mogollón de armas, tío. Voy a deshacer aquí más armas que, yo que sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, y ya está. No quiero hacer esto. Habría una por aquí. Vamos a esto. Venga. Venga. No, no, tiene todo lo que necesita. 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 Es cuestión de hacer. Pues no, tiene todo lo que necesita. Vale, pues hecho. Ah, con 3-3 no puedo hacer nada. Es que son de la poli. Así que mejor que no. Digo yo, ¿no? Digo yo, no entraría ahí. Se ha vuelto mejor. Díate lo que vale. No podría soportar que se echaran a perder. Ve el adjunto y ponte marcha. Así es. No, 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 no... E-9, 1-C E-9 1-C-55 E-9-55 ¡Vamos! No la veo, tío Wow ¡Elevador, elevador! Fua, de un puñetazo, ¿eh? De un puñetazo. Es que esto... Ni de broma. Un último intento, pero... Igual con la escopeta. Pero complicado, ¿eh? ¡Elevador, elevador! ¡Te voy a destripar, chingado! ¡Elevador, elevador! ¡Astripar, elevador! ¡Elevador, elevador! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Ahora qué queda ahí? ¿Esta cosa potenció mi sentido? ¿Otro pincho más? Estupendo. Vale, esto nada. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Bien, ahora al salir... Ah, pues mira que bien. Depositar. Pues mira. Chatarra se deshace sola, así que nada. La vamos a vender. Tengo las barras, así que soy un hombre feliz. Y eso es raro, V. Más raro que la lluvia en el desierto egipcio por el que pagó Moisés. Pero estoy divagando. El contrato está cerrado. El pago está en camino. Vale. De aquí vamos a hacer esto. Y luego esta. Vale. Vale. Pues he tenido... Buena suerte, ¿eh? ¿Qué hay aquí? A ver. No está mal. Vamos por aquí, como nos indica el GPS. Cruzamos con cuidado. ¡D'ámonos! ¡Chao! ¡Voy a hacer un par de misiones más y me voy a pasar al Clash Royale, que hay que subir copitas! ¿Qué demonios? Hay que hacerlo de otra manera, y lo peor es que no he guardado al llegar. Bueno, está cerca, no ha tardado mucho en llegar. ¿Qué dices? Bueno, hay que hacer esto. Escucha, necesito algo fuerte. Eh, vamos a esto. Tengo las barras, así que soy un hombre feliz. Y eso es raro, V. Más raro que la lluvia en el desierto egipcio por el que pagó Moisés. Pero estoy divagando. El contrato está cerrado. El pago está en camino. No hay mucho que entender. No hay mucho que entender. No hay mucho que entender. Segunda parte. Segunda parte. Segunda parte. No te preocupes, me voy a quedar un poco más. Pero me pasaré al Clash Royale, yo creo. Vale. Solucionado. Vale. Uno menos. Vamos a por este. Y por aquí no se puede ir. ¿Qué rollo? Todo bien, todo bien. Ya me he terminado el juego. Pero... Hay que hacer las misioncitas. Hacerlo todo. Todo lo posible. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que me quedan son muchos curros por hacer. ¿Qué pasa? 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 A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. Me he tomado mi tiempito para terminarlo. Lo que quiero hacer es lo de los combates de boxeo. No me he tomado mi tiempito para terminarlo. Oye, mejor quédate debajo de esa roca, pinche cabrón. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, ¿queréis dejar de moveros tanto? A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. A ver, me he tomado mi tiempito para terminarlo. Que me ha dado, que me ha dado A ver, culera Ya está Apolín no tiene nada más que hacer Aquí Vamos a hackear esto A ver E9, 55 55, BD, STA STA E9, 55 STA, 1C Protocolo de invasión, estoy de lujo Unos nómadas intentaron hacer negocios en mi distrito Así que los tinos les dieron una lección Muy dolorosa No Nómadas acudieron a mí Mejor tarde que nunca Vas a ayudarlos a ajustar cuentas, ¿no? ¡Vamos! 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 No tengo habilidad Hay otras camaritas Hay otras camaritas Por aquí Activa A ver E9 55 1C 7A Y ahora toca BD 1C 55 E9 Ah, sí, sí ¿Dónde está la cámara, tío? ¿Dónde está la cámara, tío? ¿Dónde está la cámara? Explode ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¡Vamos! ¡No soporto a los cagones como tú! Ven aquí, te daré un masaje de... 55... ¡Ey, no! Esto va a costar... A ver... Vamos a crear... Granaditas puedo. Granadas pen... No. Bloqueado, bloqueado. Granada de riesgo biológico. No letal. Aplicada veneno durante 5. Me gusta. Me gustan estas granaditas. Y estas son de las que explotan. Vamos a crear aquí... Munición de escopeta. Munición de fusil. Y munición de... Pístola. Vamos a ver el inventario. Granadas de riesgo biológico. Vale. Dios, dame paciencia para encontrar a este bastardo. Es que tienen mucha vida, tío. Vamos a checar. Es que hay muchos, eh. en la cama, ¿cierto? No. Soy el cupo cobros! Ja, 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 ja. No, 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 no. Hay uno que ha subido Ok Ay, no soporto a los cagones como tú Inviable, tío Inviable Si me sube uno aquí Inviable Inviable Me parece a mí ¿Y luego? ¿Dónde estás? Inviable No, no, no tengo nada que hacer. No, no, no tengo nada que hacer. No, no, no tengo nada que hacer. 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 ¡Tresprichamos! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Vale, hecho ¡Mierda! 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 de la cafetería de los muelles. Ve a ver qué ha pasado, ¿ok? Si es un problema de ciberpsicópata, que el problema siga vivo. Que el problema siga vivo. Joder, macho. ¡Ha perdido la razón! ¿Johnny? Ve apuntando, V. Mierda. No he guardado. Me cago en mi santa suerte. Me cago en mi santa suerte. No he guardado. No he guardado. ¿Sirve de algo? No, no, no. A ver, ya que estoy aquí. 55, 1C, 1C. Lo más importante, ¿no? Y ahora que es 55, 55, 55. 55. 55. 55. 55. 56. 56. 56. 57. 58. 58. 59. No, 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 no ¿Y por qué se recupera? ¿Y por qué se recupera? ¿Por qué se recupera? Joder, medio ¿Qué pasa? ¿Cada vez que me hace daño se recupera o qué? Yo no quiero granada spam No, 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 no Ah, a ver Ah, a ver Vale, ya está hecho Un tirito más Tenía que quedar viva Pero como le tengo Le he el pinche Del mensaje Vale No puedo cogerle nada más, ¿no? Examina la zona para recabar información Vamos a ver, mensajitos Señor Hans, nada Regina Esto no es, esto tampoco es Pero lo dejo leído Tenemos que ganar Tu, 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 ru, tu, ru De la main, señor Wells Señor Wells La clínica de Victor Vale Vale, tengo que ir a A los pinchos Y sabe Dios Lo que me encuentro aquí Vale Vamos a dejar todos como leídos Porque no sé como Cual es el que tengo que leer o no leer Todos los que tengo Ahí está Folletos Oíste Folletos Ahí está Folletos Este es el que tenía que leer Joder, mi querida No sé qué Estás preocupada Ya que estoy Los dejo todos leídos Minuto 90 Aquí qué más me queda Si ya Había cogido todo, ¿no? Vale Hay que ver esto Pero no puedo ver nada No puedo ver, tío Esta es la bomba Siempre pasa lo mismo En esta En estas cosas Tío, qué asco da esto No puedo ni ver Vale Joder, macho Y de casualidad Que me he caído aquí Nuevo pincho Las hermanas Enfoque Muy bien Escribimos a Regina No quiero ir con Hanako No quiero ir con Hanako Posible crimen organizado Posible crimen organizado Vamos a ver Quien es el artista Que está aquí Cuerpo identificado Atención a todos los subcons Del NCPD Tenemos una orden De búsqueda por posible crimen organizado En Skyline Sur El objetivo principal es Denzel Cryer Alias Lidera un subgrupo De los denominados animales Y es un conocido traficante Del suplemento ilegal Llamado Batido Batido Llamado Vale Vale Llamado Vamos a invadirles Ya que estamos 1C 55 55 1C Debería ser 1C BD Pero No tengo el BD Aquí Con esto muere bastante rápido El sobrecalentar Mola Había uno más Creo Aquí estás a salvo Créeme Como bajo ahí Si no tengo miedo Lo que no sé Es como entrar Con eso ya muere Joder Que guay Que fácil Que sencilla La cuestión es Como entro A ver Tu también quieres Desde lejos Otro más aquí Venga Y como me va a sobrar Claro Asimilio Tres Fils Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdate! ¡Pero si ni siquiera te conozco! Pues vamos a ver... ¡Siete A! ¡Siete A! ¡Siete A! ¡Siete A! ¡E-9! ¡Uno C! ¡Cincuenta y cinco! ¡Mmm! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y cinco! ¡E-9! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Cincuenta y seis! ¡Hooo! ¿Quién más me queda? Me tiene que quedar alguno, yo creo que de esta parte... ¿Qué me ha dado? De mala manera... Me ha dado... Vale, tendré demasiadas cosas... Y os toqué otro más por ahí... Vale, voy a llegar a esto y me voy a cambiar de juego... Combate contra Glenn... Este es el... El combate de boxeo... Porque si es el combate de boxeo, si que me lo hago... Dijiste que buscabas trabajo... Y encontré uno... Vengo por el combate... Soy yo... El hijo de puta más rudo del bien... Y el peor padre en Night City... Micaela, nena, sé lo que hago... No te dibujo más la palabra... Primero gastaste una fortuna en cromo... Y ahora... Es demasiado... Hazlo entrar en razón a madrazos, va... Necesito una buena lección... Micaela... Micaela, espérate, chingada madre... Escucha, necesito mucho dinero y ya... Es por eso que solo recibo apuestas fuertes... Me estoy jugando al carro... O lo igualas en efectivo o te olvidas de la pelea... Venga, lo igualo... ¿Estamos? Todo chido... Vamos... Entonces a mano limpia, ¿entendido? ¿No vas a sacar ningún anohilo o garras mantis de tu trasero? Hecho... Pregunto, porque el último vato con el que peleé... Trató de sorprenderme con Spolone... Como sea, ¿listo? Si... Cuando quieras... Julgado... No estoy jugando... No, venga ya... ¿Ya tuviste suficiente? Si... Ya sabes... Cuando quieras te doy la revancha... Me vendría bien unos edis extras... En especial ahorita... Venga, lo igualo... ¿Estamos? Todo chido... Vamos... Igual... No puedo contra este todavía... Cuidado... No estoy jugando... Tengo... No puedo contra este... ¿Cómo me dio eso, tío? Si le esquiva... ¡Suscríbete! 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 ¡A mí cae en la nena! ¡Ay, lo siento! ¡Madres, yo...! ¡No digas nada, infeliz! ¡Dale las pinches llaves y vámonos para la casa! Ah, toma. Cuídalo por mí. Pillaré los edis. Tú puedes quedarte con el buga. ¿Tú? ¿La neta? Yo no bromeo con eso. Escucha, yo... Mierda, no sé cómo agradecerte. Con que no pierdas lo que ya tienes, me vale. No es mi intención. ¿Cómo nos tazamos de esa, eh? Los pendejos tienen suerte. Estamos juntos en una celda. ¿Algo con V? ¿Qué es esto? A ver. Vale. ¿Por qué me sigue... Apareciendo eso? Llamando a todos los subcons del NCPD. Se informa de un posible crimen organizado en Skyline... Sur. Se busca un grupo de valentinos liderado por Zoe Alonso. Sus antecedentes incluyen robo, mano armada... La extorsión, secuestro y homicidio en primer grado. ¡Ven aquí! ¡Me daré un masaje de piedra! Las autoridades de Nais City ofrecen una recompensa por neutralizar... ...la red criminal de Alonso. ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No soporto a los cagones como tú. No soporto a los cagones como tú. Ya se te quitó lo bravo, ¿verdad, culeros? No soporto a los cagones como tú. No soporto a los cagones como tú. No soporto a los cagones como tú. Vamos, ¿por qué retrasar lo inevitable, eh? No soporto a los cagones como tú. Me viene al cuento ahora el fallo del Relic haciendo esta misión. No soporto a los cagones como tú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a dejar por aquí el jueguito que me ha gustado muchísimo.